hola como están amigones yo soy milán sin el canal milán place y si amigos esto no es un gameplay y tampoco va a tener facecam simplemente es un vídeo tutorial de cómo crear tu propio custom sharing o sea el tuyo no bueno básicamente también puedes coger imágenes de google y ponerla si quieres pues lo que tú quieras básicamente por eso lo puedes dibujar mejor porque harías tu propio propio custom sharing y pues nada realmente puede ser tuyo tuyo nada más sino compartes tu código a menos que tus amigos vengan a entrar a tu perfil y vean el código de al menos que lo tengas en privado que eso no sé cómo hacerlo pero bueno básicamente puedes crear tu propio custom sharing amigos y pues nada vamos a empezar lo primero que tienes que hacer es dejar un link en la descripción de cómo conseguir los o el templo y de los ojos básicamente está en el twitter del creador y deje el link para que lo puedan descargar lo único que hay que hacer es darle clic derecho y puedes descargar básicamente y pues nada lo tienes descargado perfecto vamos a cualquier editor de fotos yo sé que también puede usar photoshop o cualquier editor de fotos como les decía boom ya estamos ahí sí perfecto vamos a file que básicamente está archivos en base a lo que es en open le das open si eso no se va a ver porque no le puedo tomar una foto pero open o abrir y boom está abierto sí perfecto ahora sí vamos a lo que es cuál era sí ahora sí vamos podemos ver lo que tú quieras o sea primero vamos a la lupa y la lupa para que puedas acercarte porque no vas a poder dibujarlo desde tan lejos vamos a la lupa este tutorial es en gimp porque es el que yo usé y así es el que se usar no photoshop básicamente y pues nada boom estamos cerca sí perfecto vamos a dibujar para el perfecto group aquí estamos en lo que es para la brocha y lápiz puedes elegir cualquiera de los dos el que más te guste y pues nada vamos a cambiar el color al color que tú quieras boom estamos en el panel de control de control de colores y pues eliges el color que tú quieras ahí hay colores todos los colores sabido y por haber no vas a tener ningún problema en contra de que quieras boom elegí un color sí perfecto vas a dibujar estoy dibujando un hecho eso me tomó como 30 minutos pero bueno ese fue mi mando y sharing amigos ahora las archivos le das a exportar boom hecho ya está tu foto ya está tu mangik sharing han hecho en la imagen y boom estamos en rublos porque en roblox ahora pues para usarlo en billón tienes que subir los rublos estamos en roblox si ve a crear punto aparecer esto si no te aparece esto es porque nunca centrado a crear así que te va a salir como para jugar y abajo dice administrar juegos le das ahí y te mandará para allá ahí significa que ahora estás aquí perfecto vamos a aplicar están varias opciones pero vas a el que dice dicas no sé si lo estoy pronunciando bien pero bueno vamos para ya estamos acá sí perfecto puedes ver que hay varias los mangik sharingan que yo hice lo único que tienes que hacer aquí amigos es decir a file donde dice archivo boom le das básicamente como para ponerlo para añadirlo a roblox como publicarlo ya está si le das publicar le pones nombre intenten ponerle nombre es muy importante para que no te confundas boom ya está perfecto ahora espera una o dos horas o puede tardar hasta dos días es lo máximo que escucha lo que toma y pues nada si le das ahí amigos vas a poder ver que va a tardar un rato no lo uses todavía porque no va a funcionar algún tiempo cuando ya esté se va a ver cómo lo tengo yo ahora boom vamos para allá estamos en lo que es mi manguete sharingan y vamos para la parte de arriba que es el link ese número que está ahí amigos va a ser el número de su manguete sharingan ese manguete sharingan vas a billón pones el número y está hecho eso es todo básicamente no pensé que me tomara tres minutos pero bueno espero lo podrá editar lo más corto posible y pues nada espero que disfruta del vídeo eso todo si es que mucho me estaban pidiendo como hiciste tu propio chiringan quiero un tutorial y pues nada aquí dejo el tutorial no es tan largo sabía de por sí que ni va a aceptar la de gozo espero con disfrutado amigos y pues no olviden suscribirse para más contenido así mientras está en la descripción de los que ahora voy a ser más activo y el grupo de discurso es un buen tipo de discurso de la excepción consideren unirse y vemos el próximo vídeo ya